El viernes 10 de abril de este año 2015 se realizó en la plaza de Bolívar de Manizales una jornada más de socialización entre los jóvenes y adultos reinsertados a la sociedad civil y que alguna vez fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta actividad que fue organizada por el Centro de Estudios sobre Conflictos, Violencia y Convivencia Social de la Universidad de Caldas, CEDAT, buscaba que la comunidad en general se acercara a los puntos de información y se enteraran de la realidad de un problema que nos rodea a todos desde hace más de 50 años y que muchas veces, erróneamente, hace que las víctimas inocentes que ayer fueron niños hoy sean vistos como victimarios. Pero gracias al apoyo y la colaboración que les brinda la Universidad de Caldas, hoy logran un estatus más digno dentro de la sociedad colombiana. Nosotros desde 2006 trabajamos con los jóvenes excombatientes, con jóvenes que siendo niños fueron a los grupos armados y que salieron siendo niños de los grupos armados. Ahora son jóvenes intentando insertarse en la sociedad, ser ciudadanos activos y también constructores de paz en esta sociedad, pero lo que hemos encontrado es que la sociedad no se ha preparado tanto como se han preparado ellos para insertarse, la sociedad no se ha preparado en igual medida para recibirlos y para hacerlos parte del proceso de reconstrucción social en el que estamos todos empeñados pensando en términos de paz. Primero es que tienen un gran deseo de reparar lo que han hecho, es decir, de reparar sus propias vidas y de hacer una reparación también social, no encuentran las formas tampoco. Y el segundo es que tienen muy escasas competencias cognitivas, educativas, sociales, porque no crecieron aquí, en la ciudad, sino que crecen en una disciplina, en una formación distinta. Entonces creo que compiten con una cantidad de condiciones con las cuales son desfavorables, pues no encuentran como muchas posibilidades y además hay dos estigmas, el primero es que son pobrecitos que pesar que estuvieron en la guerra o el segundo es que son altamente peligrosos y que pueden hacer daño a cualquier otra persona. Para toda la sociedad hay más los colombianos que en estos momentos es tan fuerte el conflicto y no solamente el conflicto armado como tal, sino el conflicto entre nosotros mismos, el conflicto ya ha nacido desde la casa, el hogar, es normal tratar mal a los hijos, tratar mal a las personas y eso no es sano para esta sociedad. Para poder cambiar esta sociedad y para poder que este posconflicto llegue a haber un cambio como tal, toca que cambiemos nosotros en sí, desde el interior de nosotros empezar a mostrarles a esta sociedad lo diferentes que somos como tal, empezar a pensar de una manera diferente y no solamente a pensar, a veces vemos y sabemos que las cosas están mal pero no hacemos nada por cambiarlas, entonces como tal es eso, empezar a actuar, a pensar y actuar como personas y sanamente eso depende pues de cada uno, no simplemente es decir que las cosas cambien y esperar que pasen el milagro de Dios, sino poder hacer que eso cambie desde nosotros mismos y cada uno darle el aporte como lo ha venido haciendo la Universidad de Caldas con el programa Alcedad, con diferentes programas que han ayudado a ese desarrollo de la paz en Colombia.